Tenemos más casos que plantean nuestras vecinas y nuestros vecinos a micondominio.com Elías Santana con Juancho el Solidario. La vecina Eva Fernández plantea, en nuestro condominio la junta no funciona. Pregunta, ¿podemos hacer que funcione bien desde cero? Oye, la pregunta de Eva, Juan Eleazar, es probablemente una pregunta que nos hacemos muchos vecinos. Ella dice, había una junta, ahora hay una sola persona, no se está comunicando bien, las decisiones no se toman con el concurso de todos los vecinos, hay mucha apatía, hay mucho desinterés. No podemos empezar desde cero. Bueno, desde cero puedes plantearte tú el conversar con cada uno de los vecinos y tratar de armonizar, conociendo la normativa y aplicando algunas herramientas de comunicación y de organización comunitaria para mejorar. Pero no hay una manera de resetear un edificio, un condominio. Tiene que ser a partir de lo que existe en este momento. Yo entiendo que tú puedas hacerte esta pregunta, oye, yo quisiera empezar desde cero, empezar nuevamente. Tienes una historia, tienes un proceso, tienes un contexto en la comunidad. Vamos a ver qué fortalezas hay allí, qué oportunidades te brinda ese contexto que tienes para que pueda salir adelante el condominio. Pronto viene el taller, el ABC de las juntas de condominios. Vamos a hacer una versión semipresencial para poder dar esta orientación. ¿Cuáles son las herramientas que yo necesito para poner en marcha mi comunidad?